Llegó el momento del programa... El galán. Donde el galán, el sex symbol... Tiene unos ojos que me hace acordar a Onur. Sí. Ay, Dios querido, Onur. Yo lo veo y digo... El turco. Onur, bueno, el de la novela, sí, bueno, pero es nuestro. Y parece que en Carlos Paz... La rompe. Hizo estrago. Dios mío. A la noche. Vamos con Diego Bouvette. Sex symbol. Y este hombre que lo acompaña... No, 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 ¿qué pasa? Ahí está. Ahí está. Doctor, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué lindo tipo de hombre, diría mi abuela. ¡El huevo Müller! ¡Hola, Ale! Mirá, mirá. Mirá, mirá. Doctor, me aplauden, me aplauden. Muchas gracias. Lo de sex symbol es por lo sexagenario, ¿no? No. Bueno. Las dos cosas. No, lo que pasa es que mirá, con esos ojos azules que Dios te dio y ese color bronceado, me imagino, claro, la Gaetani no pudo. Enloqueció. No pudo. Ya arrancamos, ya arrancamos con él. Arrancamos, pusimos primera, ¿no? Ah, no. ¿Qué te parece? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo por allá bien? Bien. Muy bien. Estamos bien, estamos bien. Esto es una chanza. Sabemos que algo pasa, algo te está pasando afectivamente. Obviamente que el móvil es para charlar de la obra, dónde estás. Y de este momento sentimental que estás pasando, ¿no? Claro. No, no, es solamente para chicañarte. Sí, muy lindo, muy lindo presente. ¿Sí? Cambia la cara, avisáselo a tu cara. Contanos, ¿tenés ganas de contarnos? No, ¿qué tiene para contarnos? Sí, la verdad que estoy muy feliz. Mirá, mirá el lugar donde vivo. Hermos, divino. Estoy muy contento de estar acá en Carlos Paz, pasándola muy bien, con una obra que realmente nos está yendo genial, con un papel que me tocó. Tengo la dicha de hacerlo, que es divino, con un grupo de gente magnífico, de actores, de productores. Así que, no, muy bien, estoy muy contento. Muy contento. Ya por rajar al teatro, voy corriendo ahora, porque ya tengo, decir que estoy cerquita de acá. Huevo, se te ve muy bien. Pero muy buen presente, sí. Sí, se te ve así, también se te vio en algunos eventos realmente muy contento, sonriente. Y si surge el rumor de Romina, es porque, bueno, ahí se vio algo en esa foto. ¿Es real que salieron a comer, que vos le invitaste a hacer algo? Nosotros, sí, siempre salimos a comer con el grupo de actores, con mis compañeros. No, no, con mis compañeros salimos muchos, sí. Sí, pero ella quería... No, somos amigos, está todo bien, chicos. Ale, ¿cómo estás? Celeste Muriega te habla. Tuve la oportunidad de cruzarte varias veces en Carlos Paz. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y la verdad es que ella quería conocer a Carlos Paz y lo dejó en tus manos. ¡Opa! Vos, teóricamente, ibas a hacer diferentes excursiones, eras como una especie de guía turística para ella. ¿Finalmente se concretó eso? Sí, es difícil porque, sí, más o menos, porque ella está, se levanta muy tarde, ¿viste? Se queda mirando, se queda mirando serie. ¿En serio? Sí, se levanta muy tarde. Entonces, cuando ya tenemos que arrancar, es tarde y no podemos, pero tenemos pendiente un par de paseos, sí. Decime una cosa, Ale, vos estás compartiendo... Le quiero que conozcan. No el mismo departamento, pero el mismo complejo con Iliana Calabró, ¿no? No es un complejo, es una casa, en realidad. Son dos casas separadas por una arriba y una abajo. Estamos en Islita arriba y yo estoy abajo. Ah, está bien, qué bueno. No, pero nosotros no convivimos. No, no, ya sé. ¿Viste? Pero obediencia ha dado... Estamos cada uno en su casa, con su independencia. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, te tira un pedacito de tiramisú por el balcón, así... Algo. Porque ella cocina como los dioses. Sí, sí, recién le tiró a los chicos, recién le tiró, recién le tiró acá, al compañero le tiró un tiramisú por el balcón. Qué raro, ¿por qué no le gustan los chicos? Qué raro, qué raro. Me comen los alfajores. No, no. Bueno... Terminé con eso. Por favor, Ileana... Le coge el tiramisú. Ileana fue como una suerte de Celestina o le gustaba la pareja que vos hacías con Romina. Fue ella en una nota con nosotros que anticipó esto. ¿Qué te parece a vos, Romina? Más allá de que suceda o no algo, ¿qué te parece como mujer? Me encanta, Romina. Me parece una mujer extraordinaria, divina, linda, empoderada, simpática. Tiene todos los condimentos para que te guste. ¿Cómo no te va a gustar? Cualquier tipo le puede gustar a una mujer como ella, ¿no? Es... Es una mujer increíble. Por eso, Ale, tenemos una nota justamente, porque sabíamos que íbamos a hacer la nota... Este móvil. Y digo, bueno, los chicos allá hicieron una nota de Romina hablando de vos. A ver, vamos a escucharla. ¿Cómo están las cosas con huevos? Ya se hubo presentación oficial en la familia. Hicieron... No, mi madre, ya lo conozco. Con huevos. Sí, comimos. ¿Cómo que? Ya lo conozco. A ver que fuimos a tu casa y estabas haciendo las manos. Las manos, perdón. Mi mamá. Mi mamá se estaba haciendo las manos. ¿Qué no nos vio? Sí, me vio bien. Bueno. Contame cómo fue ese encuentro. Ay, no se ríe. Te quiero. ¿Cómo fue ese encuentro entre tu madre, las manos de tu madre, huevo, la ensalada y vos? Compartieron carne. Compartimos. ¿Cómo fue el encuentro? Abrazo. Surrisita así como bajadita así de pestaña. Y el gesto de la madre. ¿Venvieron a pedir la mano? Interesante. ¿Qué dijo cuando se fue? No dijo un pito. Acaba de ir. ¿Y esa cena dónde fue? En el restaurante. Ah, no. Cuando vinimos en caravana con Ileana y con Müller. Vinimos Müller adelante, yo en el medio y Ileana atrás. La cena queda en el auto, no entendí nada. No, mi mamá cuando lo vio, porque yo le pasé un bolso, porque no me entraban los bolsos, porque me viene con la madre y con la tía. Le pasé el bolso al auto de Müller y ahí, que pasó por mi casa, mi mamá lo ve y dice, qué interesante este chico. Dije, sí, es interesante. La revisa que tiró Diego Gouet, que yo. Ay, claro. La tiraste vos. Sí, a ver, ahora están haciendo el eco de todo esto, me decían, mentira, mira. Todo por vos. No, pero pará igualmente. Yo paro, pero... Vanquen un poco. Divina. Bueno, no sé si tenía cerca un televisor, la cara de Romina es divina. Es muy graciosa. No, no lo vi, no lo tengo. Pero bueno, la habrás escuchado esos tonos de voces de ella, que es una chica muy joven, entonces, bueno, muy histriónica. Bueno, que se dé lo que tenga que ser, huevo. Estamos acá, estamos, 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 seguimos en la lucha. Bueno. Ramón. Seguimos en la lucha. Remando en dulce de leche. Bien. Huevito. Por lo menos la madre la tuvo a mí. Claro. Total. Pará me salí con la mamá. ¿Sabés lo que es eso? Qué tipo interesante dijo. La madre es una genia. Vos vienes que a veces te toca una mala familia, viste, Dios me libre, para escribir historias de la familia. La mamá de Romina no debe ser una señora muy mayor, así que por ahí puede ser. Si no es Romina la mamá. No, mi mamá es joven. Sí. No, no, ¿qué quieren decirle? ¿Ustedes quieren gachaco con alguien? Mi ole es mi amigo, ¿qué quieren decirle? No, yo no dije nada, digo, está bien. La mamá dijo, qué bueno que está, algo por decirle. Qué interesante, qué interesante, chico. Es que huevo, huevo, está bueno. Ale, recordame la obra, los días y los horarios. Bueno, estamos en Perfecto Desconocidos. Me encanta. Estamos de martes a domingo, ahora en carnavales vamos a hacer dos funciones todos los días. Ah, qué bueno. Y vamos a estar hasta el ocho con Perfecto Desconocidos en el Teatro Melo, Alberti 50, con Fabián Bena, bueno, Trippel, Ileana Calabró, Romina Gaitani, Nacho Gadano, Paula Morales. Sí. Y quién les habla. Muy bien. Bien, el encaso, van a volver, van a estar en Buenos Aires. Con la producción de Gonzalo Fariña. La idea es que sí. Qué bueno. Vamos a ver, están arreglando ese tema. Tentador el elenco. La verdad que como nos fue tan bien acá y funcionó tan bien y es una comedia que está tan vigente que la idea es llevarla a Buenos Aires. Sería buenísimo. Quizás hacer una gira. Sí, la verdad que sí, a mí me encantaría seguir con la obra. Sí, a mí me gustaría verlo porque no nos pude viajar. Huevito querido, te mando un beso enorme. Un lindo elenco. Un beso a todo el elenco, es un placer tenerte. Gracias, querida. Ya nos corzaremos por Palermo, como siempre. Seguro, seguro. Siempre vos también acompañado. Si no es Romina, es Rocasalgo. ¿Cómo? Si no es Romina, es Rocasalgo. No, 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 nosotros somos amigos, no. Escúchame, para despedirnos, no le desbola a las cosas que dicen mis compañeros. Feudalio hoy es domingo, ya dice cualquier cosa. Bueno, vamos a despedirnos del móvil de Carlos Paz. Regresa Bubet. Tenemos la banda acá en la puerta del canal para recibirnos. Muy bien. Así que gracias a vos. Gracias, Susana, de verdad. Gracias a Carly, que está del otro lado. A la gente de Howard Johnson, a ustedes ahí en el piso. Especialmente a vos, a la producción, que es un placer, como siempre, trabajar en esto que es nuestra casa. Ya, Canal 9. A toda la gente, a Pablo Baninha, que también nos ayudó acá. Así que un placer, Susana. La semana que viene arranco con todo en Buenos Aires con mucha información. Y acá a Carly saluda detrás de la cámara. Un placer. I love you. See you later. Chau, Bubet, querido. Muy buen trabajo para vos y para Carly. Chau, Huevito, querido. Los quiero. Hasta pronto.